Esa ragua, esa ragua, no hombre, qué vergüenza Sí, porque es el last airbender Ok Ya saben Vamos cuñada Vamos a ver Puso, hombre atrás, cualquier cosa, ya saben Al pito Puso, nulo Siguiente Dale, diablo, dale, diablo Al pito Puso, nulo Dos más, dos más, uno más, uno más Uno más, uno más Un, dos celeste Ay, estoy gordo Mira, sin pajas te han dejado acabado ayer, papá Ey, viejo, estoy gordo Te dejaron acabado, papá Yo les recomendé un día antes no hagan nada Pero como ahí ya andan de caliente, virriondos Sí, yo también les dije Ok, siguiente, rosa Al pito Al pito Uy, cuidado, cuidado, hombres Sí, 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 vamos Ok Ya estuvo todo? Ya estuvo Ok, estoy esperando todavía Ok Este es el cuarto, guapo, quinto Este es el cuarto Ah, vamos a la mitad Ok Estamos bien, estamos bien Ok, chicos Vengan por favor Vengan por favor aquí Al lugar del anuncio oficial Después de 17 intentos por equipo Venga, 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 azul Venga, venga, azul Después de 17 intentos por equipo Nos encontramos de la siguiente manera Equipo de los Blue Angels a mi derecha Ok Después de 17 intentos de parte de ambos equipos Déjenme decirles que el equipo Blue Angels coronó 7 puntos O sea que de 17, 10 fallaron y 7 acertaron Y el equipo rosa de 17 logró coronar 5 puntos Por lo tanto, punto para Blue Angels Y esto se pone de la siguiente manera 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Ok Ok Después no pasa nada Ok Entonces Equipo Blue Angels Si ustedes no hubieran cometido el error que cometieron al principio de los sacos Esto fuera 2 por 2 Así que prácticamente se han agarrado parejos Por ese punto Eliminado O nulo Esto se encuentra 2 para el de las Airbenders Y 1 para Blue Angels Así que esto está muy apretado y reñido Vamos ahora al quinto juego Y Para eso necesitamos las llantitas En este juego O este juego muy importante ¿Por qué? Porque si el equipo rosa Gana este juego Ellos se pueden adelantar 3 a 1 Y las cosas se ponen un poco difíciles Pero si el equipo Blue Angels Logra coronar Si, si Si el equipo Blue Angels Logra coronar este punto Se van a ir a un empate técnico Dos por dos Dos a dos Así es que Pongan su mayor esfuerzo Este juego Tiene que ver mucho La concentración de los participantes No del capitán Sino de los competidores Porque he visto casos Donde una desconcentración Hace que pierdan el punto Así que Es importantísimo Ok Ok Escuchen por favor Gilo Capitán Gilo Capitán Gilo Hagan que todos escuchen Paterna Paterna Hagan que todos escuchen Ok Vienen las reglas Regla número 1 La llanta tiene que comenzar Detrás de la línea Y tiene que terminar el punto Para ser coronado el punto Tiene que terminar Detrás de esa línea No que los tarugos Quedan sobre la línea Sino que pase de la línea Ajá Eso lo estoy usando Nomás de referencia Regla número 2 Mujeres Versus mujeres Aquí no se puede enviar Una mujer Versus un hombre Mujeres Versus mujeres Cuando sea el turno De las mujeres Esta es la línea Válida para las mujeres La mitad Cuando sea el turno De los hombres Aquella línea del final Es la línea Que cuenta para ustedes El primero Que al logre Avanzar De la línea Se lleva el punto Y de las 17 parejas Que se van a formar El que logre Coronar 8 puntos O más Se lleva el punto grupal ¿Quién será? Pues el que esté Mejor concentrado Y el que le ponga Mayor esfuerzo Atención por favor Este juego Es de fuerza Y resistencia En el caso De las chicas Tengan cuidado Por favor No vaya a lastimarse La columna O la espalda Porque Pesa un poquito Vamos a dar la oportunidad A Melisa A Estela Y a Chiclin Que practiquen Un ratito Cómo levantarlo O los de su equipo Le pueden decir Cómo hacerlo Porque ellas No lo han practicado En el caso De los hombres Que tienen un poquito Más de fuerza Pues démole No pasa nada Vaya Así mero Tiene que Tiene que caer De plan la llanta Y la otra regla Es Que si la llanta Empieza A rodar En su forma Natural de llanta Ya va a ser Punto nulo Tiene que levantarla Y empujarla Si acaso Queda como Trastrabillando ahí Que la siente Primero Porque ahí Puede darse El punto nulo Vamos a ver Turno de la Estela Y de la Cuca Que practiquen Ok Tirala Tirala No, no, no Es que ese es el otro Este es diferente Este es como los hombres Ahí la va a empujar Otra vez Niña chica fitness De que levantaba 300 libras Con las piernas Esta es fuerza de piernas Así mero Se puede ayudar Con las rodillas Si quiere Trata de empujar La pareja Para que no haga Ese movimiento Porque si hace Ese movimiento Así mero Que no haga Ese movimiento Que no pase La línea Ok La otra cosa Que puede hacer Para que no le pase Eso es agarrar De cada dos tarugos No sé si le enseñaron Eso Ok No, no, no Hoy anda bien Mal El primer combate Si Pero hoy Anda malito Ok Agarrar Dejar un tarugo Por medio Por medio Agarrar De un tarugo Y el otro Dejalo libre Eso mero Así vas a tener Mayor control Dale Así te puedes Ayudar Ahí cae mejor La llanta Que si lo agarras De los dos juntos Ya viste Ya no te cansé Porque después ya No van a aguantar Turno de la ¿Quiere hacerlo? O ya sabe Cómo hacerlo Lo voy a intentar Ah, pero Ok, lo voy a intentar Primero Carmen ¿Vos lo hiciste ya? ¿Querés intentarlo? Ya sabe Ya sabe Ya sabe Vaya Dejá un tarugo Por medio Ponete Ponete Alineada vos No, esperame Los brazos Tienen que ir En medio De las piernas Abrir las piernas Así mero No puedes poner Un brazo Afuera Porque te va A desbalancear Eso mero Trata de que la llanta Espérame Tírala 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 Para acá Para acá Vaya Tienes que alinearte Con la llanta Porque si vos venís Y agarras de aquí Entonces la llanta Te va a buscar por allá Entonces tenés que centrarte Con la llanta Y solo se vale dejar uno No Es que puede Como te salga mejor Pero esa es la recomendación Dale Proba con dos Ah Está chola Esta mujer Buena Como está grande Dale otra vez Quiero ver No, por allá Si invade Solamente parte No, se recupera Pero tiene que buscar La dirección Siempre Pues si ya sabe Si tiene otra técnica Ok Vaya Carmen Va a intentarlo